Asociación de cultivos, conceptos y asociaciones Introducción En la naturaleza las plantas se encuentran en compañía unas de otras, se asocian y no precisamente de manera aleatoria. Cuando cultivamos un huerto nos olvidamos de estas asociaciones y las plantamos según nuestras necesidades y comodidad. Sin embargo, hay asociaciones positivas y negativas que es interesante conocer. Las asociaciones de cultivos son sistemas en los que dos o más especies se plantan suficientemente próximas para que se complementen entre ellas. Según Mejía Zabaleta, en 1999 la asociación de cultivos es una forma de policultivo también usada para la agricultura tradicional, ecológica y la permacultura. Muñoz en 2018 afirma que es una de las técnicas más efectivas de la agricultura ecológica que consiste en plantar dos o más especies en relación de cierta cercanía provocando una relación competitiva y complementaria. Asimismo Rodríguez y colaboradores en 2008 mencionan que esta está basada en la teoría de diferentes cultivos plantados unos cerca de otro, lo que permite un mejor desarrollo por la contribución de nutrientes unos a otros, el control de plagas y malas hierbas, la polinización, etc. La asociación de diferentes vegetales tan solo plantea problemas de índole funcional y práctico, pero presenta múltiples ventajas, entre ellas, la tierra, el espacio y el agua siempre son mejor utilizados en cultivos asociados que en monocultivos. Mejoramiento de la fertilidad del suelo. El cultivo mixto con leguminosas mejora el suministro de nitrógeno para las no leguminosas después. Los problemas fitosanitarios son menores. Los efectos disuasivos o atrayentes de algunas especies de plantas ayudan a impedir el ataque de plagas en ciertos cultivos. La diversidad aumenta la resistencia a las enfermedades y hace más difícil a ciertas plagas y enfermedades encontrar ciertas especies. Hay menos problemas de malas hierbas al quedar el suelo rápidamente cubierto. En ciertas asociaciones las plantas ejercen una acción de mutuo beneficio. Las producciones son siempre mayores. Es mayor diversificación de cultivos. Una diversidad mayor de cultivos puede cultivarse en los campos. Esto ayuda a la agricultora a no depender de un solo cultivo e idealmente a lograr un suministro continuo de productos del campo. En México, el ejemplo de este tipo de policultivos es la milpa mexicana, en donde vemos asociaciones de plantas como el maíz, frijol, calabaza, chile, quelites. Y es un sistema de producción bastante antiguo, utilizado por los antiguos habitantes de lo que ahora llamamos México. Y el punto culminante de este sistema, pues fueron las civilizaciones que habitaron el actual Valle de México, entre ellos los antiguos mexicas, tlatelolcas y demás grupos étnicos que habitaban esta región de la cuenca del Valle de México. Tipos de asociaciones Estas interacciones pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos, y en consecuencia los policultivos se pueden clasificar como sigue. Como policultivo comensalístico, la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto positivo neto sobre una especie y ninguna sobre la otra. Policultivo amensalístico, la interacción entre las especies de cultivos tienen un efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra. Por ejemplo, plantas anuales intercaladas entre plantas perennes. Cultivo monopolístico, la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra. Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertera en huertos. Y policultivos inhibitorios, la interacción entre los cultivos tiene un efecto negativo neto sobre todas las especies. Por ejemplo, cultivo intercalado que involucra la caña de azúcar. Consideraciones sobre la técnica de asociación de cultivos, mecanismos. En las asociaciones de cultivos, tenemos tres sistemas que podemos utilizar para la parcela. El primero de ellos son los cultivos asociados. Se caracteriza por estar constituido de dos o más especies cultivadas en paralelo en parcelas y bajo criterio aleatorio. No tienen un patrón definido. También tenemos los cultivos intercalados. Están constituidos por dos o más cultivos intercalados en hileras diferentes. Y por último, tenemos los cultivos en franjas. En este caso, dos o más especies son cultivadas en simultáneo en distintas franjas de amplitud suficiente para permitir conceder cierto grado de independencia a cada una, pero con suficiente proximidad para su interacción ecológica. Esta es la que permite una mejor mecanización al momento de realizar la cosecha. Densidad de siembra Es importante tomar en cuenta la densidad de la siembra, ya que según Castillo en 2016, es tan importante de igual magnitud que un fertilizante, siendo considerado como un insumo más en el proceso de producción. Es el número de plantas por unidad de área de terreno que tendrá un marcado efecto sobre la capacidad de producción de las plantas. Efecto alelopático Las plantas liberan sustancias, a través de las raíces, las hojas o los frutos, que pueden provocar efectos inhibidores o estimuladores en los procesos de crecimiento de las plantas vecinas, como la inhibición de la germinación de ciertas semillas o el evitar la acción de insectos. A este fenómeno se le conoce como alelopatía, descubierto por Hans Mollisch, profesor de la Universidad de Viena en 1937. Estas sustancias las pueden liberar todo tipo de plantas, tanto cultivadas como adventicias. Las asociaciones de cultivo tratan de aprovechar este efecto alelopático, es decir, las acciones benéficas o negativas que unas plantas ejercen en otras o ante los insectos. Muchas veces el efecto es indirecto. Algunas plantas atraen plagas que acaban atacando también a sus vecinas o las protegen al concentrar la plaga sobre ellas. En otros casos, microorganismos que son favorecidos por las sustancias emanadas por las raíces de una planta pueden influir negativamente en las plantas de alrededor, etc. En este esquema, vemos las vías a través de las cuales se liberan los agentes alelopáticos al entorno. Aquí observamos que puede ser producto de la liberación de ciertos químicos en la descomposición de la hojarasca, también la emisión de ciertos compuestos aromáticos por procesos como la volatilización, o también podemos ver que en el proceso de descomposición, al momento de la biodegradación, se pueden liberar estos químicos, al igual que las raíces pueden segregarlos al suelo en forma de exudados, y así acumularlos en ciertas zonas del suelo y tener efectos diversos sobre el desarrollo vegetal. Las plantas con efectos alelopáticos las podemos clasificar en varios grupos. Plantas acompañantes. Cuando la combinación de dos plantas proporciona beneficio mutuo, mejora el sabor de los productos, aumento de la calidad nutritiva, mayor crecimiento de una o de ambas. Plantas repelentes. Aquellas de aroma penetrante que mantienen alejados a los insectos perniciosos de los cultivos. Su influencia puede llegar hasta los 10 metros de distancia, algunas repelen a un insecto específico y otros a varios. Generalmente, las plantas repelentes se siembran bordeando los extremos de cada surco del cultivo o alrededor de la parcela de cultivo para ejercer de barrera protectora. Las plantas aromáticas son un claro ejemplo de cómo ejercer su influencia sobre las plantas vecinas. La mayoría de las plantas acompañantes suelen ejercer también una acción repelente. Plantas trampa. Son plantas altamente atractivas para los insectos, los cuales son cultivadas con la intención de desviarlos hacia ellas. En este cuadro vemos el potencial alelopático de compuestos volátiles. En algunas plantas como salvia reflexa, de las familias brásicas como juncé, anapos y rapa, amarantos palmeri, eucaliptos glóbulus, artemisia princes, variedad orientalis y heliotropium europeum. Aquí vemos que cada una de estas plantas tiene efectos sobre la germinación de semillas o el crecimiento de plantas como lechugas, trigo y rabanito, por mencionar algunas. Y se conoce la naturaleza química de estos compuestos que inhiben estos procesos, como monoterpenos alfa-pineno, beta-pineno, cineol, o 2-octanona, 2-nanonona y 2-heptanona, por mencionar algunos. Otros efectos de la asociación de cultivos El entutorado El porte erecto de ciertas plantas sirve de tutor de otras que precisan enramarse. Sombreo Una planta de vegetación exuberante puede ser buena compañera de otra que precisa de sombreo parcial o cuya germinación se vea favorecida por la sombra de su compañera. Humedad Las plantas que requieren mucha humedad en el suelo pueden combinarse bien con otras menos exigentes. Enraizamiento Las plantas de enraizamiento profundo mejoran el suelo para las plantas de enraizamiento más superficial. Además, las plantas con sistemas radiculares diferentes permiten un mejor aprovechamiento del suelo. Las raíces profundas se utilizan en una parte del suelo diferente al de las raíces superficiales. Volumen ocupado Las plantas de porte alto utilizan un volumen sobre el suelo diferente al utilizado por las plantas de porte bajo. Y crecimiento Plantas con distinta velocidad de crecimiento, una lenta y otra más rápida, permiten reducir el trabajo y mantenimiento del suelo, aumentando la producción por unidad de superficie. Además, la de crecimiento rápido limita el número de adventicias. Para evitar que las plantas se perjudiquen y aprovechar sus influencias positivas, hace falta un buen conocimiento de las hortalizas que componen la rotación y combinación de las especies asociadas. En este caso, aquí en este gráfico vemos un modelo propuesto para relacionar la acción deleteria de heloquímicos fenólicos. Las flechas sugieren un impacto negativo sobre los procesos y las superposiciones sombreadas. Implican interacciones probables sobre los dominios. Y aquí vemos que estos efectos pueden ir desde enzimas específicas que afectan procesos como la respiración, la fotosíntesis o la función estomática, o pueden también tener efectos sobre la producción y almacenamiento de compuestos ricos en carbono, síntesis de pigmentos o proteínas, o incluso tener interacciones hormonales con reguladores de crecimiento que son muy importantes para mantener el buen desarrollo de las plantas. Modelo de rotación de cultivos a cuatro hojas basado en la exigencia de nutrientes. Aquí vemos que si queremos instalar un huerto, pues tenemos algunas propuestas que se pueden utilizar para la rotación de cultivos y también para la asociación de los mismos. Por ejemplo, en el primer caso, pues tenemos un cultivo de solanáceas. En el segundo cultivo, cucurbitaces crucíferas también. En el tercero, compuestas, quenopodáceas y leguminosas. Y por último, en el cuarto, umbelíferas, liliacias, etc. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, el agua disponible, los nutrientes que estén en el suelo, en la solución del suelo principalmente, en la materia orgánica y otros factores, incluidos los económicos y el equipamiento, pues será el uso o la combinación de las diferentes especies vegetales en el predio o la parcela en donde queramos nosotros implementar el proceso de rotación y asociación de cultivos. Aquí tenemos la sugerencia de rotación en huertos por familia de vegetales. Por ejemplo, tenemos solanáceas como el tomate, pimientos, berenjena y papas, que podemos nosotros aquí combinar con umbelíferas como las zanahorias, perejil, apio, cilantro, o liliacias como la cebolla, puerros y ajos. También podemos utilizar compuestas como lechuga, rúcula, queropodaces como espinacas, elgas, cucurbitaces como pepinos, también calabazas. También tenemos el uso de crucíferas como coliflor, rábanos y coles, o leguminosas como habas, porotos, cervejas. En este cuadro vemos la profundidad de arraigamiento de algunas hortalizas. Tenemos algunas que son superficiales, que llegan hasta los primeros 50 centímetros del perfil del suelo, como cebolla, ajo, brócoli, repollo, apio, lechuga. Plantas de profundidad de raíces medias de 51 a 80 centímetros, como el pimiento, o los chiles, chiles picantes, pepino ensaladas, zapallo italiano, frijoles, arvejas, melón, y plantas que tienen sistemas de raíces que profundizan bastante en el suelo, mayor de 80 centímetros, como la alcachofa, los espárragos y el tomate. Lista de algunas asociaciones de hortalizas. Aquí vemos, pues, algunas de las asociaciones que podemos recomendar, y no para iniciarnos en la asociación de cultivos en un pequeño huerto familiar, y también a gran escala. Por ejemplo, si queremos sembrar cebollas, tienen una buena asociación con zanahores, pepinos y tomates, y aquí no es recomendable mezclarlas o tener en la misma parcela huerto, repollo, tomate, puerros o arvejas. Otro ejemplo serían las lechugas que se combinan o tienen buena relación con el apio, pepino, espinacas, frijoles, arvejas, tomates o rábanos, pero muy mala con apio, repollo, berros o perejil. Esta información, que se encuentra disponible gracias al internet de muchas formas, nos indica a los productores y agricultores cuáles son las mejores asociaciones al momento de querer iniciar un proceso también de rotación de cultivos. Y para ello, pues, se necesita bastante información y también algunas personas que tengan conocimiento sobre las plantas y la manera de manejarlas y cómo se adaptan a las regiones donde queramos implementar este tipo de prácticas. Otros ejemplos de asociaciones de cultivos, pues, serían la asociación gramínea leguminosa, aprovechando la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de la leguminosa. Se utiliza para la implantación de pastizales y praderas con la asociación de gramíneas, como el vallico, lolium rigidum, la festuca, fleo, fleum pratense, dactilo o pastovillo, dactilis glomerata, etc. Y leguminosas como el trébol, asparceta, alfalfa, abesa, etc. Para bono verde, también tenemos el uso de algunas leguminosas, mezclando gramíneas como centeno, avena, vallico, o con leguminosas, besa, chícharo, haba o trébol. Otros ejemplos, pues, debería ser la asociación zanahoria y puerro, eficaz para repeler a la mosca de la zanahoria y la del puerro. Una hilera de rábano entre cada dos de zanahoria. Los puerros se plantarán en el lugar de los rábanos ya recolectados, en zanahoria de primavera. En zanahoria de invierno, se atanarán dos hileras de zanahoria con dos de puerros. Y bueno, aquí, continuando con la presentación, tenemos también efectos de la asociación de cultivos sobre la incidencia de plagas insectiles. Aquí, por ejemplo, si tenemos un cultivo intercalado de repollo con trébol blanco y rojo, priaris rapai, estamos incidiendo en la vida de erichia brasisai, áfido del repollo y polilla del repollo. Aquí, el factor involucrado es la interferencia con la colonización y aumento de carávidos predadores. Si tenemos un cultivo intercalado de algodón con garbazos forrajeros, aquí, la plaga que está siendo controlada es el gorbojo del algodón, Antonumus grandis. El factor involucrado es el aumento de la población de avispas parasitarias, Euritoma sp. Esto es para control biológico. Cultivo intercalado de algodón con sorgo maíz, aquí vemos que afectamos a Heliotisea, gusano lotero, y el factor involucrado es que hay una mayor abundancia de predadores. Y para no hacer el cuento más largo, tenemos por último una asociación intercalada de ajonjolí con algodón. Aquí afectamos a Heliotis, y esto es por un aumento de los insectos benéficos y cultivos trampa. Y con esto, pues, damos por terminado esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!